amigos ya me volvieron a hablar para la 2007 x f-150 que vine a hacer el diagnóstico hace algún tiempo como unos dos meses yo creo el problema es que no entran las velocidades correctamente tiene como 6 o 7 códigos la verdad ya no me acuerdo cuántos porque ahorita llegué directamente a quitarle el arnés de la transmisión no sé si han visto ese vídeo es una 2007 for f-150 entonces en ese vídeo ahí fue que encontré este cable cortado lo jale de la transmisión esto esta parte queda exactamente atrás de la transmisión entonces ahorita por eso no me acuerdo cuántos códigos son los que tiene pero vean ya saqué el arnés y miren aquí hay otro otro cable roto y por aquí hay otros cables que están como peladillos miren aquí está otro ahí este entonces como se queda sin cubierta todo esto va pegando en la mera esquina de la transmisión en las cabezas del motor también y se fueron cortando poco a poco y también el error que pasó fue que cuando pusieron la transmisión agarraron completamente bien apresionado el cableado contra las cabezas de la del motor con las con los brackets que lleva el tubo de la gasolina y tubo del sistema de evaporación lleva un bracket de metal con unos tornillos y esos lo retrincar un y presionaron el arnés por eso fue que quedó también bien presionado ahí entonces me costó bastante para sacarlo pero pues ya lo sacamos ahora ya no más lo voy a arreglar vamos a ponerlo para atrás y vamos a borrar los códigos y hacer las pruebas a ver si ya corre como debe de ser miren cuántos cables tenían jodidos son en realidad tres cables que tiene cortados y por aquí está otro que está súper súper pelado está esta camioneta me recuerdo y ahorita me acordó otra vez el señor que ésta ya la tuvieron en un taller mucho tiempo y le estuvieron cambiando varias partes de hecho ésta le habían cambiado el traro body por cuestión de los mismos códigos acuérdense que la la relación entre el traro body y la transmisión pues es muy muy este muy confusa a veces con los mecánicos porque piensan que cuando tiene un fallo de transmisión luego luego se van con el traro body o al revés si tiene problemas el traro body se van con la transmisión entonces por eso es que le habían cambiado ya varias cosas aparte también aquí está miren este este cable miren está pelado también entonces son varios cable citos que están este de lados miren este también está pelado aquí ya completamente está el alambre ahí se ve este y si esta es esta es esa camioneta no sé ahí ahí está en mis vídeos está está este ese diagnóstico que les estoy diciendo entonces ahorita voy a arreglar los cables vamos a poner es un este un cover nuevo y lo vamos a poner para atrás para ver cómo queda vale este es el traro body que le estoy diciendo miren ese creo que se lo cambiaron dos veces pero bueno vamos a ver si si queda ok amigos ya terminamos de poner el arnés de la transmisión vean es una 2007 4.6 una forf 150 vamos a ver si salen los códigos de la transmisión como tenía miren aquí están luego luego el chip selenoy chips selenoy y dicen electrical el b la transmisión se me hace que van a ser los mismos códigos la vez pasada tenía más tenía como 6 o 7 códigos no me recuerdo bien ok entonces ahorita se los vamos a borrar y para empezar voy a ver si se pueden borrar ojalá que sí porque ya pusimos todo entonces salieron nueve computadoras el anti light break no tiene nada y o se acuerdan que les dije que también tiene problemas del antitef el pads después de que apagas la troca ya no vuelve a aprender dice que tiene problemas con el ignición aquí en circuit entonces creo que yo ya le había dicho al señor que tenía problemas con el compas mayo miren aquí dice abajo el instrument cluster compas mayo no tiene comunicación y entonces creo que yo ya hice el diagnóstico también o o no algo así le dije que teníamos que hacer un diagnóstico del del instrument clúster a veces el instrument clúster es el que tiene el que está en problemas entonces vamos a borrar códigos y vamos a ver si vamos a ver si este si vuelven a aparecer o ya no y híjoles siguen apareciendo miren el shifter file el b dice el b ok el arnés ya está bien entonces qué podrá hacer lo que dice es que la andaba manejando por allá fue donde le empezó a fallar pero no sé si ya ya la estaba fallando desde antes entonces si la anduvo trabajando con la troca varios días o la anduvo corriendo varios millas posible que se puedan joder los los selenoides o los cloches verdad entonces voy a terminar de poner el cover la llanta más bien y vamos a ver si pues si hace los cambios que muchachos pues ya ya quedó la troquita ahí está ya le fuimos a dar una vuelta ya hace los cambios bien ya tiene fuerza y todo solamente le quedó un solo código el selenoide ve entonces pues no sé a lo mejor se quedó pegado como la anduvieron trayendo así no me dijo cuánto tiempo pero yo pienso que si la anduvieron trayendo algún tiempecito así fallando porque ustedes vieron tenía tres cables cortados entonces yo pienso que se fue cortando uno por uno no es que se hayan cortado al mismo tiempo todos y aparte otro que estaba pelado entonces pienso que empezaron a sentir la falla pero pues no la parqueo así la anduvo trayendo hasta que de plano ya no caminó entonces pienso que o se recalentó ese selenoide o este y se quedó pegado entonces pero bueno y ahorita ya le gustó al señor que ya 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 corrió ya hace bien los cambios y todo entonces nomás si lo va a arreglar o lo que sea le dije que si quiere que me la lleve dice que sí que este le va a platicar a su al esposo de su sobrina porque es de él y si si la quiere arreglar pues dice que tal vez si me la lleve porque ya no le tiene confianza a los mecánicos de que la estuvieron cambiando partes y si se ve que le estuvieron cambiando bastantes partes y ahorita ya aprende bien no está fallando ya lo de lo del compas ya no ya no se activó este la alarma la primera vez que vine creo que si la pagabas tienes que desconectar la batería volver a reconectar y solamente así prendía ahorita ya no ya estuvo prendiendo bien entonces este lo más posible que ya no más sea el puro selenoide ojalá que les haya gustado este diagnóstico bueno realmente no fue un diagnóstico fue una reparación el diagnóstico ya lo había hecho unos días antes ahí por ahí está el vídeo ahí si si lo quieren ver cómo fue que hicimos ese diagnóstico es una 2007 for efe 150 4.6 ahí está este creo que era problema de transmisión o algo así no me acuerdo cómo se llama ese vídeo pero pero si está este interesante vale entonces pues ahí quedó esta reparación no está completa todavía pero ya quedó para mí ya está corriendo como pues como debe de ser el código ese que tiene ahí pues todavía no se va entonces ahí si ellos se se animan me van a llamar vale entonces nos vemos en el próximo vídeo amigos compartan y vamos a empezar a subir más seguido ya este vídeos para que no se me aburran vale entonces suscríbanse para que sigamos creciendo y saludos y nos vemos hasta el próximo todo durará los días de verano se cortan más y no y y y y